¿Qué es la empresa de Suma? Suma nació en el año 1989 bajo la idea de que hacía falta en España alguna empresa que fuera capaz de ofrecer una visión y capacidad de respuesta global en los temas de marca. Existían soluciones parciales desde el punto de vista de diseño, de publicidad, de marketing, pero no habría empresas, consultoras, capaces de crear y gestionar marcas desde una globalidad, desde una perspectiva estratégica y creativa. Y esa fue la idea que trajimos al mercado en España, fuimos innovadores, la verdad es que fuimos de los primeros y no los primeros, y eso tuvo sus ventajas y sus inconvenientes. Por una parte, las ventajas es que construimos un poco el sector, nos hemos identificado como los consultores de marca un poco por excelencia, por contra, nos costó un poco al principio, porque el branding en aquellos tiempos era algo que no se hablaba tanto como ahora, y tuvimos que hacer una labor de difusión, de concienciación, y en este sentido hemos trabajado bastante para concienciar a las empresas, yo mismo desde ESADE como profesor invitado, también soy fundador del centro de la marca en ESADE, y en fin, he llevado una actividad bastante intensa en mentalizar a los empresarios de que vale la pena invertir en marca, de que marca es una realidad distinta a marketing, y que hay que gestionarla con unos métodos y con unas herramientas específicas, y en ese sentido, bueno, pues durante estos 20 años hemos estado concentrados en eso, hemos sido fieles a nuestra promesa y a lo que queríamos hacer, lo que sucede es que el branding ha evolucionado mucho en estos años, como te puedes imaginar, se ha ido sofisticando mucho, hoy gestionar una marca es bastante más complicado que lo era antes, hablaremos luego de nuevas tecnologías, pero no solamente por las nuevas tecnologías, sino que las exigencias de la gente, los cambios sociales, etc., hacen que la gestión de marcas hoy sea una realidad bastante más compleja. Entrando un poco en lo que es nuevas tecnologías, efectivamente es el paradigma de que la gestión de marca no está en el despacho del brand manager, sino que es una gestión compartida, es una gestión en la que la empresa no tiene el control absoluto, la gente es libre de opinar lo que quiera y de expresarlo con libertad en los soportes en los que lo haga, redes sociales, internet, etc., de manera que más que controlar lo que la gente piensa de nosotros como marca, lo que tenemos que hacer es gestionar de una manera colaborativa, junto con nuestros clientes y demás audiencias, lo que es la marca y desarrollarlo conjuntamente, pues facilitando contenidos, facilitando el diálogo, aprendiendo, porque también hay muchas oportunidades para aprender, para detectar insights, para ver tendencias y aprovechar todo eso en beneficio de una construcción más colaborativa de la marca. Los pasos para crear una marca yo digo que son cuatro, en cualquier tipo de empresa, business to business, consumer, es igual el sector y además durante todos estos años hemos venido analizando cuáles eran las características que cumplían todas las marcas que habían tenido éxito y efectivamente todas las marcas que han tenido éxito y que son líderes en sus sectores cumplen cuatro principios. Tienen un concepto estratégico rigurosamente formulado, un concepto que no es solamente un eslogan de comunicación, sino que es realmente un leitmotiv que guía a toda la compañía y que orienta el desarrollo del producto, orienta el esfuerzo en innovación, orienta por supuesto la comunicación y orienta al marketing, es decir, así como antiguamente teníamos un proceso de producción en el que al llegar al final decíamos ¿ahora qué marca le pongo? pues ahora es completamente al revés, ahora es qué marca tenemos y en función de cómo es nuestra marca, qué tipo de productos y qué tipo de servicios y qué tipo de oferta podemos estructurar a partir de esta proposición de valor de un concepto de marca, un concepto estratégico. Por lo tanto, un concepto estratégico muy enraizado en el modelo de negocio, en el concepto de negocio de la compañía y que se impregna y que impregna todas las actividades de la compañía y todas las áreas, no solamente marketing, todas las áreas, por supuesto recursos humanos porque la marca interna es tan importante o más como la marca externa. Después de tener un concepto estratégico bien definido, rigurosamente definido, que combina las capacidades de la empresa y los requerimientos y expectativas del público, lo que hay que hacer es expresarlo, es decir, hasta entonces tenemos un plan estratégico pero no tenemos todavía una manifestación de este plan estratégico y lo que hay que hacer es utilizar todos los canales, todos los medios que la empresa dispone por el mero hecho de existir. No estoy hablando de contratar medios, estoy hablando de utilizar los recursos propios que cualquier empresa tiene por el mero hecho de existir, desde, por supuesto, su propio nombre hasta su identidad visual, hasta la manera como sus productos se expresan, los entornos en los que realiza sus actividades, sean físicos o virtuales y luego, lógicamente, toda la comunicación. Por lo tanto, personas, entornos, comunicación y productos, estos cuatro ejes son lo que fundamentalmente todo tipo de empresas expresa su identidad, su concepto de marca de una manera coherente, o por lo menos es lo que hay que lograr que sea coherente y que todo ello esté haciendo creíble y haciendo real esta proposición de valor que está encerrada en el concepto de marca. El tercer paso es, lo he mencionado un poquito al principio, es que toda la compañía entienda lo que es la marca, se alinee con ella y sobre todo sepa desde su puesto de trabajo qué tipo de comportamientos son adecuados a la marca y qué tipo de comportamientos no lo son. De manera que cualquier empleado tiene que vivir la marca como si fuera propia y tiene que traspasarlo o expresarlo hacia el exterior con coherencia desde todas las áreas. Eso quiere decir que antes de comunicar una marca externamente, lo que tenemos que hacer es trabajar la marca interna, trabajar que toda la compañía se identifique, que lo comprenda y lo comparta y eso, como te puedes imaginar, no se produce por generación espontánea. Eso hay que trabajarlo y hay que trabajarlo con herramientas específicas, con métodos específicos y con modelos específicos que consigamos hacer esto. Es un trabajo de diálogo y de intercambio. Sucede lo mismo que decíamos antes en la comunicación externa. Las cosas no se imponen. Aunque sean empleados a los que tú pagas, los mensajes impuestos no funcionan. Por lo tanto, es un diálogo con los empleados para que puedan asumir y puedan interiorizar convenientemente lo que eso supone. Y el compromiso, porque una marca es un compromiso hacia el cliente. Y por último, lo que hemos de hacer es gestionar la marca en el día a día coherentemente. Y ahí sí que estoy hablando de comunicación, estoy hablando de productos, estoy hablando de que esta proposición, este intercambio, o esta interacción que tenemos con los clientes por todo tipo de canales y por todo tipo de medios, sea, realmente responda a este concepto estratégico. Esto es una gestión viva, es una gestión diaria, es una gestión que no es monolítica, sino que se adapta a las circunstancias del momento y a cada canal, pero exige que la marca esté en el centro de la actividad. La marca, lo decía antes, no es una realidad de comunicación, es una realidad de negocio. Y eso quiere decir que desde el centro de la organización tiene que estar situada la marca ahí y la marca tiene que orientar todas las acciones, decisiones y comunicaciones de la empresa. Y lo que se hace desde gestión de marca, desde este cuarto aspecto que digo, es adaptar la realidad cotidiana y el marketing cotidiano y el trabajo normal de la empresa para que todo eso esté funcionando de acuerdo a la estrategia planificada. Si realmente tienes un concepto estratégico, una expresión global coherentemente expresada, una cultura de marca fuerte y una gestión de marca que está, una gestión de marca que en realidad es una gestión de la empresa desde el punto de vista de la marca, si lo haces así, tienes una marca poderosa con independencia del presupuesto de que tengas, no es una cuestión de presupuesto, sino de coherencia y con independencia del sector en el que estés. Tanto sirve para marcas business to business como marcas de servicios, marcas de productos, etc. Hay, digamos, diferentes tipos de situaciones, evidentemente, aquellas en las que ha habido procesos de fusión, procesos de integración o de regulación o privilización, por supuesto, eso son nuevas realidades estratégicas que requieren un rebranding. Pero en la actividad más normal de las empresas se pueden producir dos tipos de situaciones. Una, que la identidad visual no esté expresando ya lo que la compañía ya realmente es y eso sucede muchas veces. Hay compañías que son mejores de lo que aparentan y en realidad sus signos distintivos, su identidad visual, te está diciendo que es una compañía antigua, que es una compañía que no está cercana al cliente, etc., cuando a lo mejor la compañía ya no es así. Evidentemente, ahí la identidad visual, el logotipo, los símbolos que comunican esa identidad están suponiendo una barrera de entrada para crear la percepción correcta. Entonces, hay una realidad que no se está transmitiendo correctamente. Y la otra situación es en la que realmente hay un cambio estratégico importante y entonces, ese cambio estratégico requiere una comunicación que va más allá de una comunicación puntual, que no es una campaña, sino que hay que manifestar de una manera más desde la esencia, hay que manifestar ese cambio. Entonces, esa realidad estratégica necesita y pasa a veces incluso por cambios de nombre o por cambios de identidad. Los ejemplos que mencionabas, el caso de Telefónica, es una decisión estratégica, no es una decisión de que el logotipo estuviera antiguo, porque tampoco lo habían cambiado hace tanto, sino que ellos tendieron hacia una única marca, es decir, su portafolio de marcas era extenso, había ciertos alapamientos entre la marca corporativa, Telefónica, la marca de fijo, Telefónica y Movistar. En ese portafolio de marcas, Movistar era la marca más fuerte, la marca más notoria, la marca que tenía más valor y por otra parte, de alguna manera, la comunicación hoy en día es móvil, de forma que la marca de móviles fue la elegida para unificar y para pasar a ser la única interlocutora con la compañía. Cosa por otra parte lógica, porque se obtienen mayores sinergias, los ahorros están en comunicación, una única marca y en el fondo una empresa de telecomunicaciones tiene que ser capaz de articular todas sus plataformas tecnológicas para tener una única proposición de valor y una interacción con el cliente. Entonces, es una decisión razonable que otras compañías de telecomunicaciones habían tomado también y que responde más a un cambio estratégico. La marca España no se ha gestionado hasta el momento de una manera rigurosa, como mucho se ha gestionado desde una perspectiva turística y eso pasa mucho en lo que desde la perspectiva del branding se llama place branding, que son a veces city branding de ciudades o branding de regiones o branding de países. Es una actividad que empieza más bien movida por el interés de atraer turismo. Sin embargo, una marca tiene otras audiencias, se trata de que el país en este caso o una ciudad sea atractivo para las inversiones, sea atractivo para que la gente venga a vivir y a desarrollar sus negocios, sea atractivo para exportar sus productos, sus marcas, etc. Entonces, no es una realidad únicamente atraer turismo, hay que pensarlo desde una realidad más múltiple. Los pocos esfuerzos que se hacían en el sentido de marca España iban más bien orientados al turismo, ahora se está intentando adoptar atacar esta perspectiva más multidisciplinar, por decirlo de alguna manera, o más múltiple. Creo que se está haciendo un trabajo más rigoroso. También es verdad que estamos en un momento delicado para la marca España, la marca España indudablemente se ha visto afectada por las dificultades económicas que tenemos, de haber sido una marca admirada, es decir, España era admirada en todo el mundo por un país que había sido capaz de darle la vuelta a una situación política muy complicada como era la dictadura que habíamos vivido aquí, el modelo de transición político en España había sido un modelo y el modelo económico también, es decir, España en los últimos, antes del 2000, en los últimos 20 años, por ejemplo, del 80 al 2000 tuvo un crecimiento espectacular, es decir, pasamos a ser uno de los países que realmente contaban en el mundo económico. Entonces, esa realidad se ha venido un poco abajo por el tema de la crisis, ahora parece que todo ese milagro económico español del que se hablaba internacionalmente, pues todo venía de la construcción y etcétera, que no es verdad, es decir, lógicamente había un gran peso de la construcción y ahora se ha visto, pero eso no es lo único que tiene España que ofrecer al mundo, lo que pasa que ahora en este momento sí que hay una cierta duda, entonces, ah, pero entonces España era un poco un fake, era un poco falsa esa imagen que nos vendían, no, no era falsa, lo que pasa es que no se articuló desde una perspectiva de branding, eran iniciativas aisladas, eran impresiones que se generaban de una manera, no diré aleatoria, pero no coordinadas desde una perspectiva de gestión estratégica y me consta que en este momento se está intentando hacer, de hecho me han invitado a una jornada de reflexión sobre esto la próxima semana y yo tengo, tengo la impresión de que se está, ahí la voluntad de gestionar la marca España con mayor rigor y de hacer que sea un valor añadido para nuestros productos, es decir, al final, entre la marca España y la marca y las marcas de los productos y las empresas españolas tiene que haber una retroalimentación, las marcas prestigiosas españolas como pueden ser Zara o Movistar o Santander, etcétera, tienen que aportar valor a la marca España, es decir, el hecho de que estas empresas y estas marcas sean prestigiosas añade valor a la marca España y por contra la marca España tiene también que aportar valor a estas marcas de empresas, pero esta retroalimentación no se ha producido excesivamente. Por ejemplo, el otro día hemos nombrado unos embajadores de marca que es una buena idea, otros países lo han hecho, sin embargo, todavía no entendemos o no se ve todavía muy bien para qué sirven estos embajadores y qué están haciendo por la marca España. Hubieran tenido unas buenas oportunidades de pronunciarse con la crisis del pepino español, por ejemplo, estos embajadores, no veo que ninguno lo haya hecho y hubiera estado bien que alguien le pusieran un pepino en la mano y le hicieran hablar en pro de la marca España, en este sentido. Entonces, tiene que haber una estrategia más sólida, un posicionamiento más claro, yo creo que todavía no lo hemos definido, cuál es el posicionamiento, cuál es la percepción que queremos crear de nuestro país en la mente del público internacional. Yo creo que no se ha hecho todavía muy a fondo. Creo que además hay que entender que aunque pueda haber una unidad o una percepción global, tiene que haber también unas percepciones segmentadas, no es lo mismo lo que va a pensar de nosotros, nuestro vecino de Francia, que los que vienen de China. Entonces, hay que gestionar bien desde una única perspectiva de marca los mensajes y las proposiciones que hacemos a los diferentes públicos. Yo creo que ese es otro trabajo que hay que hacer y finalmente lo que hay que hacer también es poner en valor los activos de marca. Es decir, estos activos que España tiene hay que ponerlos más en valor y hay que relacionarlos como iniciativas que todas ellas forman parte de un plan de marca España y no como iniciativas aisladas que es lo que me parece que está sucediendo un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!